Muy buenos días, vamos a dar inicio a la presente sesión, coordinada de manera síncrona en la materia de Derecho Procesal del Trabajo. Vamos a continuar desarrollando un poco lo que es ya la materia en entrar un poco en demanda, entrar un poco a lo que es el procedimiento judicial. Vamos a hablar primero de lo que pudiera ser una demanda laboral. La demanda laboral como tal no tiene muchas otras diferencias a lo que son los otros tipos de demandas con las especificaciones de lo que es en sí la particularidad de la relación de trabajo. Sí, de lo que como tal son pues intentada por trabajadores los que tienen esta facultad, esta legitimación activa, los efectos de interponer lo que son las demandas. ¿Cómo pudiéramos de repente para iniciar a hablar de lo que pudiera ser un concepto de una demanda laboral? Aquí vamos a ver en la lámina. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando la presente sesión. Para ser un poco, si se quiere, conceptualista, pues vamos a decir que esta puede ser cualquier petición o cualquier solicitud que hacemos o solicitud. En este caso tiene que ser específico, judicial, solicitud judicial, que se presenta un trabajador estrictamente en Venezuela, llamamos al empleador patrono y al empleado trabajador. Trabajador sin muchas otras distinciones, trabajador en general, que hay algunas categorías, bueno, pero el trabajador es quien hace esa solicitud judicial que la presenta contra, en este caso, las empresas o cualquier forma patronal, lo vamos a llamar entidades de trabajo. Entonces, es esa solicitud judicial que se presenta contra una entidad de trabajo o cualquier tipo de forma de empresa cuando existe una violación o un quebrantamiento de lo que son sus derechos de trabajo. Y este, pues, es el primer paso que se realiza para iniciar un procedimiento judicial laboral. Tenemos que tener claro porque muchas veces utilizan en vía administrativa, utilizan la palabra demanda, pero al decir técnicamente demanda nos referimos es ante un procedimiento judicial. En Venezuela, en Venezuela, los trabajadores pueden demandar las situaciones de trabajo, sus derechos laborales en general y adicionalmente cualquier tipo de incidencia en cuanto a accidentes o salud laboral, es decir, refería a cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con ocasión de su relación de trabajo con el motivo o la forma como presta su relación o sus prestaciones de servicio. Y por consiguiente, pues, pues, esa relación de trabajo que existe. Entonces, esto para entrar en ello. Existen unos elementos de acción y pretensión. La acción, pues, sería ese derecho, ¿sí? Ese derecho que en sí se tiene para pedir alguna cosa en un juicio. ¿Qué se está pidiendo, obviamente, con un valor de justicia por lo que es nuestro, por lo que se nos debe, en este caso, lo que se le debe al trabajador? Hay un jurista como Cotur decía que este poder de acción es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. Y esa es como una facultad que tiene de acudir a los órganos de una determinada jurisdicción, o sea, todos esos órganos jurisdiccionales, donde se formula una petición que se afirma por tener, pues, un derecho ya previamente adquirido. Y, en cambio, la pretensión sería como ese derecho que se aduce para obtener algo o para ejercer un determinado título jurídico. Y está íntimamente ligado a lo que es la intención que debe tener esta demanda. Tenemos unos requisitos que específicamente en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente del año 2002 nos adiciona, si ya han podido observar en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a lo que son los requisitos de la demanda, pues la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos establece unos muy especiales o específicos en cuanto a lo que es la materia. Y, pues, allí lo que es la demanda. Entonces, en primera instancia tenemos que tener claro que toda demanda va a ser interpuesta ante el Tribunal Laboral, pero el Tribunal Laboral que inicia el procedimiento, quién es, quién recibe y conoce esa demanda, esa pretensión del trabajador, inicialmente, como les dije en las anteriores sesiones, es el Tribunal de Trabajo, evidentemente, es un tribunal de primera instancia, que se denomina Tribunal de Sustanciación, de Mediación y Ejecución. En principio, pues, se debe consignar y presentar un escrito en cual debe tener algunos datos, datos básicos en primera instancia, nombre, apellido y domicilio del demandante, y también del demandado. En el caso específico, porque también tienen legitimación activa para intentar una demanda, una organización sindical, es decir, quien agrupe un número determinado de trabajadores en representación de ellos, pues hay un representante de esa organización sindical quien puede ejercer la personería jurídica de la organización e intentar la demanda. Si vamos a demandar una persona jurídica, recordemos que puede ser una persona también natural, pero si vamos a demandar una persona jurídica, pues los datos, lo que es datos concernientes a lo que es la denominación, el domicilio y todos los relativos a nombre y apellido de cualquiera, de cualquiera de los representantes, bien sea representantes legales, estatutarios o judiciales. Entonces, allí, para que tengamos claro que puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural, y no necesariamente tiene que ser el presidente o el administrador o el director general, puede ser cualquier representante, puede ser identificado, que esté en la entidad de trabajo, en determinada empresa, y con esto se cumple el requisito. Evidentemente, esa demanda debe tener un objeto, un objeto que es lo que les digo, ahí iría el tema de qué es lo que se pide, esos elementos, qué es lo que se pide, qué es, cuál es la razón de ser de esa demanda, y qué es lo que se está reclamando. Entonces, evidentemente, si estamos demandando, pues el objeto es fundamental a los efectos de que el tribunal admita una demanda. Debe llevar igualmente lo que son los hechos, ¿sí? Debe narrarse expresamente lo que son los hechos, cómo inició la relación de trabajo, desde qué momento, cuáles eran las circunstancias, cuál era su cargo, cuál era su jornada, cómo se desarrolló la jornada de trabajo, cómo se desarrolló esa relación de trabajo, cuál era su horario, cuál era su salario. Entonces, todas estas situaciones, de hecho, deben ir allí plasmadas como uno de los requisitos, y pues allí es donde se fundamenta y donde se va a apoyar esa pretensión, ese nivel de demanda. Igualmente, pues debe a los efectos de practicar lo que es hacerle llegar a la representación patronal, debe existir lo que es la dirección, una dirección del demandante, que es a los efectos de un domicilio que puede ser el del propio trabajador, o puede ser un domicilio procesal, que es el domicilio de quien esté representando a ese trabajador, en el caso que tenga un abogado que lo represente, un apoderado en este caso especial, para el caso, pues, se tiene que aportar la dirección, cualquiera de estos dos casos, y también, indudablemente, a los efectos de hacerle conocer la demanda, y hacerle llegar un cartel de notificación inicial, pues, vamos a conseguir que hay que colocar la dirección del demandado para cumplir con estos requisitos. Cuando esto, cuando son, por lo general, tema de demandar por derechos laborales estrictamente consagrados en la ley sustantiva, ahora, si también existe la posibilidad que nos abre con la ley, y con la ley especial, y con la nueva reglamentación, pues, pudiera igualmente demandarse lo que son todos los accidentes de trabajo, enfermedades de origen ocupacional o profesional, a los efectos, pues, deben, en estos casos, deben adicionalmente tener otros requisitos, como cuál fue el origen o naturaleza del accidente o de la enfermedad, lo que es las indicaciones médicas, un tratamiento médico o clínico que recibe algún centro de salud o asistencial, a los efectos de verificar si recibe o recibió un tratamiento médico, también lo que son las, en este caso, la naturaleza y consecuencias probables de la lesión. En Venezuela existe un organismo el cual se encarga específicamente de eso, y se encarga de, si se quiere, de certificar una certificación médico-ocupacional, a los efectos de dar certeza de que el accidente o la enfermedad fue producto o con ocasión de la relación de trabajo. Y, pues, evidentemente, una descripción breve de lo que son las circunstancias del accidente en el caso de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad, pues, narrar el posible origen ocupacional. También nos da la posibilidad, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de que pudiéramos presentar esa demanda de forma oral, de forma verbal ante el juez del trabajo, quien, una vez manifestado por el trabajador, pues, deberá plasmar ese dicho con lo que es, plasmarlo luego de presentado verbalmente por el trabajador, plasmarlo por escrito en un acta que, pues, será el inicio del procedimiento. Ahora, una vez recibida por el trabajador, ese tribunal, como les digo, el juez de primera instancia, de sustanciación, mediación, ejecución del trabajo, verifica que están cumplidos esos requisitos, pues, él deberá, en ese caso, que estén cumplidos dentro de los dos días hábiles siguientes al recibo de la demanda, si están cumplidos todos los requisitos, admitir y dar continuidad al procedimiento laboral. En dado caso que el juez verifique y vea que no están cumplidos los requisitos establecidos en ese artículo, es decir, el 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues, ordenará una notificación a los efectos de que el demandante revise y subsane ese escrito liberal, que revise esa demanda y la tenga que ajustar a la ley y con algún requisito que no esté cumpliendo. Si los notifican dentro de esos dos días hábiles, una vez son notificados, tienen, para subsanar la demanda, dos días hábiles siguientes a la notificación. En el proceso laboral venezolano, en la práctica, el procedimiento, pues, tiene algunas pequeñas variaciones o algún laxo que queda en el aire, ¿por qué lo digo? Existe un acto procesal de los tribunales que se llama un acto de certificación en donde los secretarios del tribunal dejan constancia de determinados actos, específicamente de las notificaciones. Entonces, en este caso, cuando existe una notificación, el tribunal, en este caso el secretario del tribunal, certifica que la notificación que se hizo, se hizo en los laxos y en el día en el día que especifica el cartel o la boleta de notificación y certifica que esa fue cumplida de conformidad con la ley. A partir de la fecha que diga esa certificación es cuando comienzan a correr esos dos días hábiles siguientes que tiene la representación o el demandante a los efectos de subsanar la demanda. En dado caso, que lo cumpla, pues evidentemente, y vea que están extremos los requisitos de ley, el juez deberá admitir la demanda. En dado caso, que por alguna razón considere que no se llenaron extremos, el juez debe, o el juez considera que no están extremos los requisitos de ley, pues la podrá declarar inadmisible. En estos casos, de que sea inadmisible, pues él tendrá que, sería una sentencia que el tribunal la tendría que expedir. Si se da este caso, pues se puede evidentemente ocurrir o recurrir con un recurso de apelación ante el tribunal superior y explanar los motivos por los cuales el demandante considera que sí fueron llenados los requisitos y que debería ser admitida. Entonces, esto a los efectos de que estemos claros, estemos claros que se puede intentar un recurso de apelación sobre esa inadmisibilidad. En dado, hay casos que en la práctica consideramos que sí se cumplen con los determinados requisitos, pero por determinada razón el tribunal no la admite y no se cumple o se deja hasta allí y queda inadmisible la demanda, pudiera perfectamente presentarse en una nueva oportunidad la pretensión ante el circuito judicial del trabajo. Ahora, si se ataca esa autodinadmisibilidad y el juez superior considera que realmente existían o están completos las disposiciones legales para que sea admitida, ordenará al tribunal de sustanciación que admita la demanda. En caso contrario, que el tribunal superior considere que no, que no están rellenos, pues que no están en todos los aspectos completados, estén plasmados en el nivel todos los requisitos, pues entonces quedará definitivamente inadmisible y la ley pues nos dice claramente que en estos casos el tribunal le impone una sanción a los efectos de lo equivalente a lo que es una aprehensión y no podrá intentar la demanda dentro de los sino perdón, dentro de los 90 días siguientes. Es decir, una vez que firme definitivamente esa sentencia no podrá intentar una nueva demanda sino hasta el día 91 por así ser muy claro. entonces eso es lo que son esos requisitos generales y particulares de lo que es este inicio del procedimiento laboral venezolano. Ahora a partir del 126 vamos a conseguir vamos a conseguir lo que son la notificación del demandado. Una vez entonces en el caso positivo de que sea admitida esa demanda se deberá mediante un cartel de notificación en donde se indica día y hora acordada para una celebración de la audiencia preliminar el cual deberá ser llevado a la dirección del demandado y el funcionario del algoasil que es quien tiene esta función deberá entregarlo en la puerta de la empresa entregándole una copia al empleador o consignándolo en una respectiva oficina de esa entidad de trabajo. el algoasil deberá dejar constancia en el expediente pues de haber cumplido con lo prescrito en el artículo es decir ir a llevarla consignarla plasmar luego de que ya le recibe el demandado allí deberá entonces en un posterior auto en un posterior acta levantada de describir cómo fue la situación en qué hora donde se trasladó cómo fue la situación y fue recibida por tal representante patronal para cumplir con una función luego de que esto se hace existe se viene ese acto que es el de la certificación en el cual el secretario del tribunal deja esa constancia de que se cumplió con esa actuación y a partir de la fecha de ese acto realizado por el secretario de esa certificación pues se comenzará a contar el acto de comparecencia del demandado entonces allí eso cómo se pueden dar por notificado también se pueden dar notificado por sí por un mandato expreso o directamente por ante el mismo tribunal laboral la ley pues con esta con esta con esta notificación se supera un poco lo que es la formalidad excesiva que pudiera tener en determinado momento la citación que vemos en el campo civil pues acá es es mucho menos formalista es mucho menos es más fácil en el sentido de que el motivo de la misma es hacer del conocimiento de la demandada que existe un procedimiento no necesariamente tiene que ser la persona específica sino que basta con cumplir perdón con hacerle llegar a cualquier representante patronal en la dirección de la empresa entonces esto a los efectos de que tengamos muy claro la ley orgánica procesal de trabajo nos da la posibilidad de que se puedan notificar por carteles o por medios electrónicos esto cuando pues el tribunal cuente con unos medios para ello a los efectos de esa certificación pues remite a una ley especial que existe sobre la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas para todo esto para seguir lo que es los principios de inmediate inmediate celeridad y brevedad que nos hace la ley un avance que que la ley nos nos tiene allí muy muy bien especificado y si se aplica pues realmente es muy novedoso y ayuda a realizar todas estas notificaciones vamos a hablar ahora ya iniciando el procedimiento pues como le digo por ante el tribunal de sustanciación mediación y ejecución del trabajo se inicia lo que es el procedimiento laboral el 129 del artículo de la ley orgánica procesal del trabajo vamos a ver lo que es este todas estas especificaciones que vamos a conseguir para el desarrollo de la audiencia preliminar entonces esta audiencia se dará una vez transcurran los 10 días hábiles de despacho desde el momento en el que se certificó desde el momento en el que el secretario dejó constancia de haberse practicado de haberse practicado la notificación y al décimo día hábil siguiente a la hora que indica el cartel del tribunal se dará la audiencia preliminar será una audiencia que será oral privada y precedida por ese juez de sustanciación mediación ejecución en donde debe asistir asistir las partes o sus apoderados y en este caso como avance del procedimiento civil no se admitirán lo que son las cuestiones previas aquí no existe cuestiones previas a los efectos de agilizar y de ser mucho más ir con mucha más celeridad lo que son estos procedimientos en este momento pues vamos a conseguir también lo que pudieran ser al momento cuáles pudieran ser los efectos procesales bien si estamos como demandante o bien si estamos como demandado pues tienen unos efectos cuando asiste y cuando no asiste en el caso de incomparecencia es decir que no asiste el demandante a esa audiencia pro esa audiencia preliminar pues se declarará desistido el procedimiento y allí terminará el proceso mediante una sentencia que la deberá reducir a un acta el respectivo juez y contra esa decisión pudiera apelarse o sea ejercer un recurso de apelación en ambos efectos por ante el tribunal superior del trabajo dentro de los cinco días hábiles siguientes esto a los efectos de que el demandante pudiera decir por un caos por un caso de fuerza mayor por un caso la verdad debidamente justificado para su incomparecencia pues él pudiera hacerlo saber ante el tribunal superior a los efectos de que pues haga saber esta circunstancia de su incomparecencia si este en este caso de ocurrido un desistimiento solo se desiste o se extingue lo que es se extingue lo que es la instancia pero en esos casos pues igualmente podrá proponer la demanda nuevamente dentro o luego de que transcurran noventa días continuos a la sentencia definitivamente firme del desistimiento si dentro de esos cinco días siguientes al recibo del expediente en el caso de que haya una apelación contra ese desistimiento el tribunal superior del trabajo deberá decidir oralmente esa apelación previa a una audiencia de las partes y este en dado caso que vea acorde de que si hubo un motivo justificado pues ordenará la realización al tribunal preliminar al tribunal de sustanciación esto en ese caso evidentemente cuando existan unos motivos justificados y fundados para realmente hacer esto ahora si el recurrente es decir el demandado no asiste a esa audiencia preliminar pues este se ocurre lo que es la en estos casos ocurre lo que es el el equivalente a la admisión de lo a la confesión ficta en este caso es admisión de los hechos es decir el demandado queda confeso el demandado en esa audiencia preliminar si no asistió pues se está admitiendo los hechos alegados por el demandante y entonces el tribunal inmediatamente deberá explanar una sentencia conforme a esa confesión siempre y cuando no sea contraria a derecho esa petición del demandante y deberá sentenciar inmediatamente y allí termina en principio el procedimiento cuando el demandado no asista a a esa audiencia preliminar allí se acorta todo el procedimiento y inmediatamente el demandado pues queda queda confeso evidentemente el tribunal o esta o esta sentencia pues puede ser apelada ante el tribunal superior dentro de los cinco días habiles siguientes a los efectos de que en este caso el demandado pudiera ejercer un recurso de apelación y explanar algunos motivos de su incomparecencia esta luego de que se dé una audiencia en el tribunal superior el tribunal superior deberá igualmente hacer una sentencia emit proferir una sentencia a los efectos de que se explane si efectivamente hubo una razón justificada o no pero siempre tenemos que tener claro que las incomparecencias a las audiencias de apelación se considera de que están desistidos los procedimientos en esta audiencia preliminar en dado caso que las partes acudan pues será esa la audiencia preliminar es una sola ¿sí? es una sola cuando hablamos del procedimiento audiencia preliminar así tenga varias prolongaciones varios actos la audiencia preliminar una sola solo que se difiere en varios actos entonces en esta audiencia preliminar es la única oportunidad en la que se pueden presentar escritos de promoción de pruebas en el procedimiento laboral venezolano en dado caso de que las partes asistan estén en audiencia preliminar pues pudiera en ese caso si hay un acuerdo pues allí mismo se logra si no hubiera un acuerdo se pudiera prolongar hasta por cuatro meses pudiera extenderse esta audiencia preliminar el juez en estos casos pues como les dije dentro de los principios él está personalmente él en una mesa redonda intenta la mediación la conciliación de esas posiciones en las de las partes y pues deberá que esa controversia se disminuya y llegar algún medio de autocomposición procesal a los efectos de dar por terminado ese pleito ese litigio judicial en el caso que esa mediación sea positiva pues se ha concluido el proceso y él deberá el juez sentenciar de forma oral e inmediatamente homologar ese acuerdo de las partes y plasmarlo en un acta que tendrá un efecto de cosa jugada esto a los efectos de que tengamos claro aquí la audiencia preliminar es la única oportunidad para que las partes presenten su escrito de promoción de pruebas ahora concluido todo este laxo y no sea posible llegar a un acuerdo o que las partes pues tengan posiciones extremas y no sea posible llegar a ningún medio de autocomposición procesal pues entonces indudablemente el juez transcurrido ese laxo de ley o inclusive si él ve que la posición es extrema el juez es autónomo en decir yo no voy a esperar cuatro meses en algo que veo que es materialmente imposible porque sus posiciones están muy cerradas y muy lejanas puede remitir perfectamente la causa a los efectos de que continúe el procedimiento a un procedimiento a la otra etapa de esta primera instancia que sería un juicio una etapa de juicio entonces si no hay esto si no hay ningún acuerdo pues se declara el juez declara concluida esa audiencia preliminar porque no hubo posibilidad de conciliar y entonces en estos casos dentro de los cinco días hábiles siguientes deberá el demandado consignar por escrito una contestación a la demanda determinando con claridad pues cuáles son los hechos invocados o explanados en ese escrito liberar en esa demanda de cuáles cuáles pudiera admitir y cuáles niega o rechaza y expresarlo allí en una contestación con pues con unos hechos o fundamentos que creyeran convenientes en el caso ya que hayan hechos indicados en la demanda respectiva en los cuales el demandado al contestar su demanda no hubiere hecho alusión una o expresa determinación con motivos de rechazo ni aparecieran desvirtuados pues se tratarán de que son tácitamente admitidos por el demandado este en el caso de que conteste ahora en el caso de que no contestara al demandado en el caso que el demandado siendo la oportunidad procesal legal que nos establece la ley orgánica procesal del trabajo y de aquí en adelante tienen que saber que la llamamos como loctra entonces si no diere contestación en esa oportunidad se tendrá por confeso igualmente el demandado en cuanto pues esa petición no sea contraria a derecho como tal entonces en este caso pues ese tribunal de sustanciación deberá remitir de inmediato al expediente al tribunal de juicio quien deberá proceder a sentenciar la causa sin más dilación que dentro de los tres días habiles siguientes al recibo del expediente esto ha sido modificado un poco en cuanto a lo que es el ámbito jurisprudencial a los efectos de que independientemente de que exista una contestación o en el caso este que no exista una contestación por parte del demandado se apertura igualmente una audiencia a los efectos de que por lo menos sean valoradas las pruebas que fueron promovidas en tiempo hábil de conformidad con los laxos de la ley orgánica procesal del trabajo la ley orgánica procesal del trabajo también nos abre la posibilidad de que este se puedan solicitar unas medidas cautelares a los efectos de de que se pueda prever una una eventual desenlace y de que se haga ilusoria lo que es la preta la pretensión del demandante y pues sería medida los efectos de asegurar las resultas del eventual juicio esto también lo conseguimos en la ley orgánica procesal del trabajo dando continuación a lo que es la fase ya de juicio vamos a ver que en esas al quinto día del siguiente de lo que es la remisión del expediente del tribunal de sustanciación mediación ejecución al tribunal de juicio pues deberá recibir el expediente ese tribunal a los efectos de que por un auto expreso que va a fijar el mismo al quinto día del siguiente de recibido el expediente pues deberá fijar un día y una hora a los efectos de que se vaya a llevar la audiencia pública de juicio esa audiencia de juicio deberá fijarse dentro de un plazo que no es mayor de 30 días hábiles contado a partir de ese recibimiento por parte del tribunal de juicio en el día y hora que fije el tribunal pues deberán las partes asistir deberán concurrir esas partes o sus apoderados o ambos quienes deberán exponer de forma oral de forma verbal ante ese tribunal ante los funcionarios del mismo todo lo que son los alegatos contenidos en la demanda y la contestación en este caso no habrá oportunidad de que cualquiera de las partes quiera alegar hechos nuevos ya que los hechos como tal serán los que ya estén plasmados en el respectiva causa o en el expediente que esté en curso en estos casos en la práctica lo primero que se hace es que cada una de las partes tenga su derecho a manifestar su defensa o sus alegatos y sus defensas en principio por un lazo de diez minutos pudiendo luego de ello luego de ejercido cada uno de los derechos de palabra tanto del demandante como del demandado pudiendo hacer una respectiva réplica y contra réplica contra esos argumentos entonces allí tenemos que estar claro ahora en el caso que no asistan de que se dé la incomparecencia del demandante en este caso pues se entenderá que está desistiendo de la acción y en este caso pues el juez de juicio deberá dictar su sentencia directamente en ese acto igualmente pues podrá como les comento en cualquiera de estos casos ejercer un recurso de apelación ahora si es el demandado el que no asiste no comparece a esa audiencia de juicio pues igualmente se le tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte de demandante en cuanto sea procedente en derecho esa petición del demandante y deberá pues el juez sentenciar de forma oral con base a dicha confesión esa sentencia será reducida en forma escrita en la misma audiencia de juicio y el demandado igualmente podrá apelar esa decisión dentro del acto de cinco días habiles siguientes a esa sentencia como les digo pues existe el recurso de apelación que puede intentarse ante ese tribunal superior ese recurso de apelación pues puede ejercerse de forma simple en primera instancia se pudiera fundamentar o simplemente alegar todos los alegatos de hecho y de derecho primero se apela pero luego de que se de que se apela se pudiera expresar todos los argumentos de hecho y derecho directamente en la audiencia horaria y pública ante el tribunal superior ahora si ninguna de las partes llegara a asistir a esa audiencia el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez en el acta inmediata que se levantará a esos efectos en esta audiencia de juicio es la oportunidad de que luego que ambas partes ejerzan todos esos derechos de sus alegatos de manifestar sus alegatos es la audiencia en donde se evacuarán las respectivas pruebas todas esas pruebas que fueron aportadas en el principio en el procedimiento en el procedimiento inicial ante el tribunal de sustanciación mediación ejecución de trabajo todas esas pruebas que fueron promovidas bien sean documentales bien sean testimoniales bien sean inspecciones bien sean exhibiciones cualquier clase de prueba pues será ante este tribunal en donde se evacuarán todas estas se evacuarán todas estas pruebas en el caso de que sea una prueba testimonial las partes pues deberán presentar sus testigos que fueron promovidos en esa audiencia previa preliminar con la identificación pues sin necesidad de una notificación previa deberán llevarlo y deberán declarar ante el tribunal de la relación de los hechos que estén debatidos en el proceso y pueden ser repreguntados por las contrapartes y por el mismo juez de juicio quien tiene facultades para buscar la verdad entonces esto con el tema en el caso también de que se solicita una determinada experticia pues previamente estos son pruebas que son en el caso de inspecciones o experticias son pruebas que son previamente pre evacuadas en el sentido de que al momento de darse la audiencia de juicio ya debe costar un informe ya debe costar una visita en el caso de la inspección y en el cual pues se debatirá en la audiencia de juicio en el caso de las experticias el experto tiene que comparecer a los efectos de exponer la determinada materia en la que haya sido promovida e igualmente se pueden ejercer cualquier clase de objeción o observaciones de las pruebas que están siendo evacuadas en esa audiencia de juicio se podrán hacer los respectivos alegatos o consideraciones que se puedan hacer de las pruebas que están siendo evacuados existe en la ley orgánica procesal del trabajo una ley un aspecto un aspecto probatorio muy importante que es la declaración de parte la declaración de parte es una prueba muy específica de lo que es esta lotra y es que el trabajador y el representante patronal deben asistir a las audiencias a los efectos de que el juez directamente sea el juez quien lo interrogue o quien le haga determinadas preguntas a los efectos de buscar la verdad a los efectos de que cada una de las partes sea sería el testigo directo a los efectos de que el tribunal y en este caso el juez intervenga y el juez los pregunte y los 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 allane los invite a a contestar sus inquietudes y poder él con esas amplias facultades pues tratar de buscar la verdad de los hechos y esclarecer aún más y así pueda decidir él con base a todas esas pruebas ahora se puede dar el caso en que en determinado procedimiento por lo complejo se pueda prolongar exista una prolongación de la audiencia de juicio y este esta pudiera ser en fecha que lo acuerde el tribunal en el caso de que no pudiera agotar completamente en ese día fijado el debate y aclarar o clarificar todo lo debatido entonces esto para que estemos muy claros ahora cuando ya está concluida toda la vacación de pruebas el juez se retirará de esa audiencia por un laxo que no excederá de los 60 minutos y las partes deberán en principio permanecer en la sala de audiencia por cuanto luego de esos 60 minutos el tribunal deberá proferir una sentencia o por lo menos el dispositivo de la sentencia a los efectos de que manifieste cuál es la respectiva decisión en el caso en estos casos pues él en principio deberá pronunciar su sentencia de manera oral expresando ese dispositivo en una síntesis precisa de los motivos de hecho y de derecho de cual se está pronunciando en el caso que no decida la causa inmediatamente luego de concluir ese debate oral este deberá repetir de nuevo por lo cual fijará una nueva oportunidad es decir el juez de juicio puede no dictar de una vez el dispositivo de la sentencia sino diferir prolongar lo que es el dispositivo de la sentencia para un término de 5 días a viles siguientes eso sería un diferimiento único por el cual se daría esa prolongación ese diferimiento de la sentencia o del dispositivo por parte del juez de juicio ojo que existe en la ley orgánica procesal del trabajo una causal de institución el cuando el hecho de que cuando el juez de juicio no decida su causa dentro de la oportunidad legal pues se vaya a dar esta situación luego dentro del acto entonces de esos 5 días siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia el juez deberá publicar su fallo en el cual lo agregará a las actas y el secretario dejará constancia de la consignación este fallo pues deberá ser redatado de forma clara precisa sin necesidad de una narrativa ni transcripciones de actas pero contará con la identificación de las partes los motivos de hecho y de derecho de la decisión así como la determinación del objeto o sobre la cosa que recaiga esa decisión pudiendo ordenar si fuera necesaria una experticia complementaria del objeto con un perito el cual será designado por el tribunal entonces pues esta sentencia definitivamente firme igualmente puede ser apelada dentro del acto de 5 días hábiles 5 días hábiles podrán ser luego de la publicación de que quede definitivamente firme esa esa sentencia entonces esto en cuanto a lo que es el caso del procedimiento de juicio luego evidentemente si existe ese recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de juicio pues está ese procedimiento de segunda instancia en el cual se puede se puede ejercer a los efectos de que sean posiblemente subsanados todo lo que es el la presente causa que el el trabajador quiera hacer valer entonces una vez lo recibe el tribunal superior y al quinto día hábil siguiente haber recibido el expediente el tribunal superior del trabajo competente deberá fijar por un auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de ese quinto día del recibido el tribunal pues fijará esa fecha y a ese día y esa hora del tribunal del trabajo pues producirá una audiencia única en donde él estará de forma personal y directa a los efectos de que ambas partes y ambas partes apelaron pues ejerzan su derecho a la apelación y pues allí se dará igual el procedimiento de alegatos de por qué se está atacando la sentencia y el tribunal escuchará las partes en dado caso que sea solo una de las partes la contraparte pudiera asistir solo a los efectos de defender lo que ya está sentenciado más no podrá alegar o tendrá derecho a ejercer alguna algún argumento ya que solo es sobre lo que está ya decidido si para esa fecha de la apelación pues no compareciera el apelante pues evidentemente se declara desistida ese recurso de apelación y el expediente ya luego que cumplió todas las fases pues será remitido al tribunal de sustanciación mediación y ejecución del trabajo como les digo una vez que están concluidos todo ese debate oral en ese tribunal superior pues dado caso que se de ambas partes agote todo ese procedimiento oral el juez se retirará de la audiencia por un tiempo igual que no sea mayor de 60 minutos a la espera en la espera de que las partes estén permaneciendo en esa sala de audiencia y concluido ese laxo el tribunal el juez superior deberá pues pronunciar su fallo en forma oral y debiéndolo a reproducir de manera clara breve y sucinta la sentencia dentro de los cinco días habiles siguientes sin más formalismo que formalismo que sean innecesarios y dejará constancia de su publicación a los efectos del ejercicio de cualquiera de los recursos que hubiera lugar pues se hará transcurrir íntegramente esos cinco días habiles igual el tribunal superior tiene una oportunidad para diferir en casos muy complejos en casos excesivamente largos pues podrá podrá diferir el dispositivo de la sentencia y podrá publicarlo dentro de cinco días hábiles adicionales el juez superior pues en estos casos de que ya quede firme y transcurran todos estos laxos pues deberá remitir al tribunal de sustanciación como les dije haciendo mención de que todas estas audiencias de juicio y superior deben en principio ser grabadas de manera audiovisual para dejar constancia de las actuaciones ahora si evidentemente la parte consideran y están dentro de los requisitos se podrá ejercer un recurso de casación laboral ante el tribunal supremo de justicia cuando se puede ejercer al recurso de casación laboral contra la sentencia de segunda instancia que impongan fin al proceso y cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributarias y pues ese básicamente es el requisito sin igual aunque se exige al proponerse este tipo de recursos contra la sentencia que puso fin al juicio pues quedan comprendidos entre él todo el procedimiento cualquier sentencia previa o interlocutoria que hubiera producido un gravamen que no esté realmente reparado por esa sentencia del tribunal superior entonces eso en primera instancia en la cuantía ahora cuáles pudieran ser los supuestos una casación de forma cuando el proceso cuando en el proceso se hayan quebrantado o omitido formas sustanciales de los actos y menoscaban el derecho a la defensa o una casación de fondo cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicando falsamente una norma jurídica esto de conformidad con el artículo ciento sesenta y ocho esto en el caso de que pues se cumpla con los requisitos de que vaya al tribunal superior ahora en el caso de que en cualquiera de los casos que se queden agotados bien sea en termine en superior y ya se tenga que ejecutar o vaya a casación y ya regrese para ejecutarlo pues existe una fase de ejecución en la cual el expediente una vez cumple todos esos pasos todo ese todo ese procedimiento de la lotra tiene que ir a ejecución y es en tribunal de sustanciación mediación y ejecución del trabajo quien vuelve y recibe el tribunal los efectos de ejecutarlo luego de recibido y cinco días y cinco días hábiles siguientes el tribunal deberá en el caso de prestaciones sociales y demás conceptos laborales que meritan intereses de mora lo que llamamos la indexación o corrección monetaria pues deberá nombrar un experto contable a los efectos de que actualice los montos de conformidad con los parámetros que lo exprese la sentencia en este caso pues el experto se notifica y se juramenta y presenta una experticia complementaria de fallo dentro de los cinco días hábiles siguientes esa experticia pudiera ser apelada y luego de ello o que ocurra una apelación o luego de que no sea apelada y transcurra este laxo pues la experticia queda efectiva o queda efectivamente firme de esta experticia luego de la presentación de esta experticia se deben dejar ocurrir cinco de esos cinco días hábiles para que cualquiera de las partes ejerza un recurso o en dado caso que no si queda definitivamente esa experticia pues entonces el tribunal deberá dentro de los tres días hábiles siguientes cumplir o disponer o plasmar un auto de ejecución voluntaria de la sentencia en esos tres días hábiles que el demandado la cumpla en dado caso que no al cuarto día hábil debe fijar un auto de ejecución forzosa auto de ejecución forzosa en el cual plasma la cantidad condenada y adicionalmente la parte puede solicitar que se practique una medida de embargo sobre los bienes de la demandada los efectos de que se cumpla con el procedimiento de hacer efectivamente la petición que fue plasmada por el trabajador y así cumplir con el procedimiento evidentemente el tribunal de sustanciación mediación ejecución tiene las facultades de hacerse acompañar por la fuerza pública los efectos de que se cumpla con esa manifestación del trabajador bueno hasta acá la presente sesión de la materia de derecho del trabajo cualquier pregunta o duda que tengan al respecto pues con mucho gusto se las puedo los puedo atender por las por los medios de la plataforma innovadora que nos que nos tiene que nos establece el instituto de estudios superiores de investigación y posgrado y así bueno entonces hasta acá la presente sesión por su atención muchas gracias nos vemos en una próxima oportunidad